Por su parte, la administradora del Centro Comercial Pabellón y Plaza de Mercado, Diana Carvajal Cruz, asegura que la reubicación supondrá una gran oportunidad para los vendedores de pescado, que contarán con todo el apoyo de Infituluá para que sea una realidad. Uno de los puntos a favor y uno de los puntos de todo este cambio de esta administración es que la idea es reubicar a los vendedores de pescado que durante toda la vida se han ubicado sobre la carrera 21 y después los trasladar al antiguo Manhattan, donde Infituluá con un gran esfuerzo está en estos momentos acondicionando este espacio para brindarles a ellos las condiciones necesarias para llevar a cabo su actividad económica. Las instalaciones además contarán con dos cuartos príos, en donde los vendedores podrán guardar el pescado y mantenerlo en buenas condiciones. Por tanto, este proyecto supone una alternativa que mejorará la calidad del producto como el servicio al cliente. Nosotros ya hicimos la socialización con ellos, realmente ellos están muy contentos y a la expectativa también de lo que pueda suceder, pero realmente Infituluá tiene las mejores intenciones de brindarles a ellos las condiciones necesarias, cada uno va a contar con un local, con un espacio adecuado, con las condiciones, además con los requerimientos que se exigen para ejercer esta actividad. Ellos van a contar con esto, con su espacio, con su cuarto frío, con su enfriador. El proyecto hasta el momento no tiene una fecha exacta de entrega, debido a la estructura del lugar que requiere cambios de vigas e instalación de cielo raso. No obstante, Infituluá prevé la apertura a mediados de mayo.